La pantalla del Galaxy Z Flip 4 y del Oppo Find N2 Flip y también pueden notar no solo la diferencia de tamaño, la cual es bastante considerable entre ambas marcas, sino que la orientación es diferente en la opción de Samsung no se puede girar de formato vertical y en la opción de Oppo no se puede girar al formato horizontal así que pues ahí está otra de las diferencias, una tercera diferencia al menos en Samsung para activarlo lo puedes hacer tanto dejándolo con la opción de con dos toques se active la pantalla, pero yo no la tengo puesto de esa forma porque al llevarla en el bolso se puede encender sin que uno lo desee así que la manera en que yo la activo es apretando el botón lateral entonces el volumen con un toque se accede a las notificaciones y con dos a la cámara con el acceso directo aquí lo pueden ver, vamos a hacer la prueba para que lo noten con uno, antes que se me gaste la batería pues ya se activan los widgets ahí se va para acá los widgets que le tengo puesto obviamente este para la cámara pues ahí sí tiene que ser con dos toques ahí pueden verlo, se activa la cámara en formato imagen en formato retrato y el tercero que está para el otro lado que es el vídeo en ambos con solo poner la palma se empieza a grabar y pues se puede grabar tanto en formato vertical como horizontal ahí no importa como lo quieras grabar ahí me estoy grabando aquí me pueden ver bueno más o menos ver y después de hacer zoom y alejarse igual para activar el gran angular en la propuesta de Oppo ahí no les puedo mostrar gran cosa porque no lo he configurado todavía pero sí les puedo mostrar que por ahora solo está puesto si es que no se ha gastado la batería bueno ya se me gastó la batería en esta porque estaba al 1% desde hace como dos o tres horas pues con solo tocarlo se encendía y pues ya me permitía la imagen girar así y así pero no así entonces pues ya cuando lo cargue le podré mostrar cuando tenga activo ya los widgets porque estaba esperando desde hace rato que se gaste la batería para cargarlo y poner a prueba si es cierto que en media hora llega al 50% y eso es lo que voy a proceder a hacer y eso es lo que voy a proceder a hacer